Saludos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investee, como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 4 al 8 de marzo 2024. Recuerda que le estamos proveyendo estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos marcándolo en rojo, número 2, las empresas que aumentaron sus dividendos marcándolos en verde, número 3, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pasas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero y los puedes anotar en tu calendario para fácil acceso. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos, mejor semana con solo 9 empresas anunciando recortes de dividendos, entre ellas, Valle, Hot Bay, Fidelity, Devon, Lloyds y Horizon, entre otras. Por otro lado, puedes encontrar mejores oportunidades entre las 49 empresas que aumentaron sus dividendos esta semana, algunas de ellas fueron Anglo Gold, eBay, Press del Monte, Vistra, Constellation Energy, Perrigo, SBA Communications, Steel Dynamics, Willis Towers Watson, Linde, Park Hotels & Resorts, Zenyapp Hotels & Resorts, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Best Buy, Boy Gaming, Eaton, Nordic American Tankers, Royal Bank of Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, Canadian Natural Resources, Sun Communities, Toronto Dominion Bank, Berries Analytics y Williams Company, entre muchas más. Ahora bien, hoy lunes comenzamos con AFNET, Blooming Brands, Cheesecake Factory, Cigna, Fox Corp, Halliburton, King Rose Gold, Liberty, Southwest Airlines, Nvidia, Old Dominion, IPVH, entre otros. Y nos pagan Equitable Holdings, Invesco, Jabil, Maserich, Murphy Oil y Valero. El martes, seguimos con American Assets Trust, BlackRock, Canadian National Railway, Press del Monte, Home Depot, Ingersoll, Kimco, Mosaic y TransUnion, entre otros. Nos pagarán Stellanese, H.F. Sinclair, Johnson & Johnson, Kemper, Lowe's y Woodward, Inc., entre otros. El miércoles, día pesado con 57 empresas, entre ellas Automatic Data Processing, Ametec, Brown Forman, Constellation Energy, CME Group, Colombia Sportswear, First American Financial, HSBC Holdings, ITT Inc., Kraft Haynes, Kimberly Clark, Lair Corp, Main Street Capital, Matip Holdings, Newmark Group, Occidental Petroleum, Public Service Enterprise, PPL, Perrigo, Río Tinto, Steven Madden, Simon Property, Scorpio Tankers, Stanley Black & Decker, Tecna, Tapestry, United Bank Shares y Wingstop, entre otros. Y nos pagan Global Chip List, HNI, Home Bank Shares, Packard, East Southern Company, entre otros más. El jueves, seguimos con Arco, Carter's Inc., eBay, Eton Corp., FedEx, Gempact, Old Republic, Sinclair Broadcast, Solaris Oil Field, Spire, Telus y United Health Group, entre otros. Recibimos pagos de Amgen, Cummins, CNA Financial, Discover Financial, Mattson, TJX Companies y Well Tower, entre otros. Finalmente, el viernes, cerramos la semana con Adeya, Autolift, Eklah Mining, Nordstrom, Jackson Financial y Principal Financial, entre otros. Mientras que cerramos la semana con el día más pesado de pagos, entre las 28 empresas están ABB, American Electric Power, Path & Body Works, Cabot, Dow Inc., Evercore, Eli Lilly, Microchip Technology, MKS Instruments, OneGas, Patria Investments, Sherwin-Williams, Thomson Routers, UPS y Young Brands, entre otros. Y si pensabas que acabamos ahí, tenemos dos pagos el domingo de Compañía Paranaense de Energía y Target. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.